Bienvenidos chavales, ¿cómo estamos? Soy José Cornejo, Sistence P3 Y hoy quiero hablar de un vídeo que, a ver, lo ha publicado TheMyMan3, ¿vale? De MyMan, el que utiliza al kazuya, el sueco Sobre que habría que, el último, digamos, el último paso que debería dar la comunidad Tekken en Tekken 7 Es nefear al top 10 de bichos, ¿no? Top 10, top 12, dependiendo a quién quieras colocar en el top 10, ¿no? Porque a mi juicio hay 12 bichos que están un poco por encima de la media Y luego está en el resto un poco un escalón bastante importante, ¿no? Dicho esto, lo que quiero comentar es que hay algunos bichos que ya están diseñados por Anton o Masia Para que sean devastadores, ¿no? Es un poco como el caso de los 2D characters Especialmente Akuma y Geese Y que son inerfeables, no inerfeables, sino son, digamos No inerfeables, ¿cómo se dice esto? Inbalanceables con la mentalidad que la que Tekken tiene actualmente A ver, es decir, tú lo que no puedes pretender es de un Geese que con 3 barras Lo quieras nefear de tal manera que no te robe una ronda Es decir, si el Geese empieza a cargar barras y no las gasta Al final te roba una ronda Es decir, te tira un side step hacia un lado hacia otro Te castiga con el 2 y ya empieza ya el bugle Pum, pum, el combo de la puta hostia O alcarri de su casa Te hace al darle rey y has muerto O prácticamente has muerto Esto es lo que hay que entender Es decir, hay bichos que han venido a Tekken desde otras plataformas Desde el KOF o desde Street Fighter Para que se te fumen la barra Y ya está, o sea, no hay más O sea, están hechos para esto Y a pesar de los nerfs No, es que están bien balanceados No, vamos a ver Es que el diseño del bicho es este Que con unos conocimientos muy bestias O con un ataque o con un contraataque Que con un movimiento, entre comillas, random Se te fume en la barra Esa es un poco la idea Pero con mucha ejecución y muy buenos conocimientos Es decir, no se te fuma en la barra Como se te fumaba el héroe y nada más que salió Que con un random ataque de El counter hit de string del jab Se te fumaba la barra Y el red shark era water splat No, o sea, con mucha ejecución Porque los combos de la kuma en máxima potencia Es una mierda hacerlos Los del gist, no tanto Pero también es difícil, sobre todo el wall carry Dicho esto, a ver El camino que está siguiendo Tekken Creo que la línea es la correcta Es verdad que es una línea un pelín continuista Porque sigue un poco la línea de la sesión 3 De grandes combos Grandes wall carries Grandes aumentaron todo eso Buenas situaciones Punishment de block O sea, de launch punish Y grande daño, ¿no? En general Pero claro Lo que quiero decir es que Hay que entender de que El balance Cuando se hace un balance de bichos No es porque No Todos los bichos sean perfectos No, o sea Porque explotar las fortalezas Que tiene un bicho Por ejemplo El kazuya no es un bicho perfecto Y es lo bonito del Tekken Es decir El kazuya sabemos que Lo bueno que tiene es El 50-50 Los mixers El control del espacio Perdón, el control del espacio El control de la movilidad El wave electric Y meter miedo Cuando la defensa está apretada Con el down for two O si te estepeas Y atacas O etc, etc Y ya está No tiene más Y luego el mix up Y el torturarte psicológicamente Con el wave dash Con el vortex No es un bicho perfecto El step no es un bicho perfecto Y es lo bonito Es cierto que es super safe Y por eso es tan bueno Para matchups Y niveles muy, muy, muy altos Porque es incastigable Que es lo más importante De los niveles altos Que saben en todo momento Capitalizar los castigos Tanto en wave como en block Pero no es un bicho perfecto No tiene un launcher natural De 15 frames Tiene uno de 17 Pero difícil de launcher Completamente No tiene momentos rápidos De panis No tiene Los potentes No tiene un rango Digamos Descomunal Es verdad que tiene un hitbox Bastante lockdown Pero no es nada Del otro mundo Entonces no es un bicho perfecto Esto es lo que hay que entender Es decir Digamos de que Se ha ido acomodando Los personajes top Como perfectos Porque el top 10 Vi la lista el otro día Del sueco De My Man Y todos los bichos Eran perfectos Descontando la kuma Que sí que tiene Debilidades Probablemente el rango De alguno de los tools Y probablemente de que Fuera de la ejecución Tomas muchos riesgos O fuera del Merteles O la dependencia del Merteles Mejor dicho Yo creo que está mejor contestado así Y de la Zafina A mi juicio Que también tiene debilidades Es cierto que tiene La movilidad del Tekken 5 Es el mejor movimiento del juego Pero por ejemplo Tiene debilidades de combos De cual carry Y de situaciones Digamos de pocas situaciones Es verdad que tiene Unos mixups bestiales Con una evasión muy bestia Pero tomas grandes riesgos En alguno de los mixups Y en algunas De las situaciones de stands Difíciles de leer Por otra parte Pero tomas riesgos Descontando esos dos personajes No sé si se me olvida alguno El resto del top 10 De My Man Que a mi juicio Sería el mismo El resto de los bichos Son perfectos Entonces esto Lo que hay que entender Es decir Si criticamos a Tekken Por Exportar Exportar No los DLC Sino exportar bichos Que sean Digamos De dos caracteres Que lo que hacen Es explotar las barras Y fumarte 7 vidas En una ronda Por gastarte Todas las barras Y todos los recursos Eso no me parece mal Porque al fin y al cabo Están al juego Para eso Es decir Para que Con unos conocimientos 1.1 Con unos conocimientos Muy bestias Y con una ejecución También muy bestia Fumasete una ronda Pero claro Lo que Eso sí que lo veo bien Lo que no veo bien Es que Personajes sean Hijo de puta Mente perfectos No sé si me lo van a tirar Para atrás El vídeo Pero O sea Cabronamente perfectos ¿Por qué? Porque lo tienen todo Tienen un buen control de espacio Tienen buenos bajos Y tienen un ataque random Que si te launchan Y te tiran al rechar Te matan Como le pasa al Pol O como le pasa al Marduk Que se te fuma una ronda Como el que se fuma Un canutillo O sea Yo creo que la línea Está más En las imperfecciones O sea Explotar Las Las debilidades Perdón Explotar las fortalezas Que tenga un bicho Y no suplir las debilidades Pero saber Cómo capitalizarlas Es un poco como El tipo del cazulla Que No siendo bichos perfectos Y asquerosamente perfectos Que lo tienen todo Y que son machos De la puta hostia Sepas aprovecharlo Y esto es la línea Que habría que seguir Es algo Lo que le pasa A los dos De characters Que no tienen No son Épicamente perfectos Sino que tienen Esa fortaleza Tan remarcada Que si sabes Aprovecharla Y si sabes Spamear Un da un chulo De la kuma O si sabes Atestepear Un ataque Sin tracking De un rival Y tirar el dos Del Del guis Y fumarte De la barra Yo creo que Esa es más la línea Que no hacer Personajes perfectos Y ahí es donde Habría que balancear En no crear Tantos personajes Perfectos Como el Leroy Como el Paul Soy main Paul Hay que decirlo Como la Julia La Julia está fatal Diseñada Es decir Es un personaje Que lo incluyeron De fuera de la DLC Porque no la jugaba Ni Cristo Y se han pasado Es decir Vale que tenía Herramientas Muy buenas En anteriores juegos Pero es que aquí Se han pasado Es decir La han bufeado De tal manera Y han potenciado Las herramientas De tal manera Que es que Se ha convertido Un asco de personaje Así que claro Y cosas que Es súper random Y cosas que Todavía no se han descubierto Que es un personaje De mucho potencial Que es otra cosa Muy buena que tiene O por ejemplo Como el Devil El Devil Se han pasado Es que yo no sé Por que han bufeado El Devil Esta serie Es creosamente perfecto Tiene los dos tipos De Hellstrip Es el Mishima Out of Round Que le llaman Los ingleses Con una jubilidad Mucho más simple Que la de Kazuy En Heihachi Con menor potencia Desafortunadamente Que es lo único Que no tiene Potencial Menor potencial Que otros Mishimas Ya está Pero por el resto Entonces Quiero remarcar esto De que No es malo Que haya Bichos como la Kuma O como el Geese Que se te fumen la barra Porque se han ido Ganando la ronda Poco a poco Y han ido cargando Las barras Y han sabido Capitalizar a tope La ejecución Y esas barras Y se te han fumado La vida Eso no es malo Porque tienen otras debilidades Que puedes explotar Eso no es malo Si es malo Que haya personajes perfectos Que lo tienen todo Y que en un momento dado Se te fumen la ronda O sea Eso es lo malo Y eso yo creo Que ahí es donde Debe incidir un poco más Tekken 7 No sé hasta qué punto Van a desarrollar Más Tekken 7 Si lo dejan A 7 de puta madre Las cosas como son Pero esto Lo quiero remarcar ¿Vale? Entonces No sé cómo ya voy a nombrar El vídeo Pero ya lo veré O sea que un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo